La terrible panzota de Marianne Abrey, me siento un globo Terrible panzota de Marianne Abrey, me siento un globo Terrible panzota de Marianne. La panelista de Los Ángeles de la mañana mostró lo grande que está su vientre y todavía le faltan dos semanas para que nazca Juana. Mírala en esta nota. . A los 40 años, Marianne Abrey se prepara para ser mamá otra vez. . La panelista de Los Ángeles de la mañana y su pareja Pablo Melillo esperan con amor a Juana, que tiene fecha probable de parto para mediados de abril. . En sus redes sociales, la periodista comparte el minuto a minuto de su embarazo. . . En su Instagram mostró el crecimiento de su panza. Aunque aún faltan dos semanas, Bray publicó una imagen de lo enorme que está su vientre. . . Contando los días, me siento un globo. Estaría necesitando kilos de crema, escribió junto a la imagen en la que se la ve acostada. . . Juana será la primera hija entre la panelista y Pablo Melillo y se unirá al hijo de ella, Luca, de siete años, y siete, y los tres hijos de él. . . La panelista de Los Ángeles de la mañana mostró lo grande que está su vientre y todavía le faltan dos semanas para que nazca Juana. Mírala en esta nota. . . A los 40 años, Mariana Bray se prepara para ser mamá otra vez. . . . . La panelista de Los Ángeles de la mañana y su pareja Pablo Melillo esperan con amor a Juana, que tiene fecha probable de parto para mediados de abril. . . En sus redes sociales, la periodista comparte el minuto a minuto de su embarazo. . . . En su Instagram mostró el crecimiento de su panza. Aunque aún faltan dos semanas, Bray publicó una imagen de lo enorme que está su vientre. . 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 La panelista de Los Ángeles de la mañana mostró lo grande que está su vientre y todavía le faltan dos semanas para que nazca Juana. ¡Mírala en esta nota!. . 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 La panelista de Los Ángeles de la Mañana y su pareja Pablo Melillo esperan con amor a Juana, que tiene fecha probable de parto para mediados de abril. En sus redes sociales, la periodista comparte el minuto a minuto de su embarazo. . En su Instagram mostró el crecimiento de su panza. Aunque aún faltan dos semanas, Bray publicó una imagen de lo enorme que está su vientre. . 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